Hola chuladas, besos, bendiciones, bienvenidos a mi canal de YouTube y bienvenidos a mi cuarto aquí en Los Ángeles. ¿De qué se trata el video del día de hoy? Bueno, el video del día de hoy es nada más y nada menos que mi primer story time. Es el primerito ever, nunca he hecho uno y bueno, creo que la ocasión lo amerita. ¿Qué pasa? La semana pasada sacamos una serie a través de Univision.com que se llama Recordando un Sueño, que es, revivimos como quien dice todos los momentos del 2007 cuando yo gané nuestra belleza latina. Obviamente cuando la gente comenzó a verme en el 2007, pues empezaba a bombardearme con preguntas y ni siquiera eran preguntas. Asumen que me he hecho 20 mil cirugías y que me he arreglado 20 mil cosas. Yo he tratado de ser lo más sincera posible con todo el mundo desde el primer día que yo comencé a trabajar en televisión, pero hay un secretito que nunca les he contado y realmente nunca me lo han preguntado. Bueno, vamos a hablar. El story time del día de hoy es nada más y nada menos que las cirugías que me he hecho y por qué me las he hecho. Ok, la cirugía que todos saben que me he hecho, pero están un poquito incorrectos. O sea, sí saben que me hice una reducción de senos, pero todo el mundo piensa que yo cuando entré a nuestra belleza latina tenía implantes. O sea, que yo me había operado para ponerme senos y que después me los quité. Error número uno. Mis senos eran completamente naturales. Hace falta ver a mis hermanas para darse cuenta de que en la familia espinosa corre la pechonalidad. Entonces, yo tenía los senos naturales, nunca me gustaron, nunca estuve conforme, nunca fui feliz, me lastimaban. Nunca podía ponerme un vestido que me gustaba porque eran, o sea, no es lo mismo unas boobies doble de puestas por un cirujano a unas boobies doble de naturales. Yo tuve un poquito de dinero que gané nuestra belleza latina, decidí operarme y no puedo estar más contenta. Todo el mundo me dice, sí, que estás muy plana, que pareces una tabla, pero yo estoy feliz. Yo estoy feliz, eso a mí me dio muchísima seguridad, me alegra, a mí no me importa que se me vea la cirugía o donde me cortaron, no me interesa. De verdad que estoy bien contenta, estoy feliz, es una de las mejores decisiones que he tomado. De hecho, ya ahora próximamente me toca hacerme una cirugía nuevamente porque ya pasaron 10 años, entonces me pusieron un implante muy pequeñito, 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 aunque no parezca, traigo un poquito de implante. Entonces, me lo tienen que remover y me tienen que poner otro, pero yo creo que lo voy a hacer hasta el próximo año. Mis hermanas están todas, ponte las más grandes, ponte las más grandes, pero yo soy feliz como estoy. Entonces, bueno, esa es la cirugía que todo el mundo sabe, a todo el mundo se lo he contado, eso no es ningún secreto. Lo único que fallaban es que pensaban que yo tenía implante y que me lo removí. No, mi bubi era natural y eso quiero aclararlo. Otra cosa que me hice después de nuestra belleza latina fueron los dientes y tampoco es un secreto, eso lo he dicho, feliz de la vida también, porque también era algo que me tenía muy insegura. Mis dientes no eran unos dientes feos, mis dientes eran pequeñitos, estaban derechitos, pero eran chiquititos como de ratoncito. Entonces, yo quería una dentadura grande, no, grande, pero pues quería sentirme cómoda con mi sonrisa. Aparte, mi cara era muy redonda. Entonces, al ponerme, al acomodarme la dentadura, mi cara se alargó. Eso es lo que me dijo mi doctor, y si no pregúntenle al Dr. Smile, que es el que me hizo la sonrisa. Entonces, se le llama diseño de sonrisa, son veneers para los que no saben. Es un procedimiento que no es muy económico, pero la verdad es que vale la pena. Yo estoy feliz. La primera vez que yo me hice los veneers fue en Tijuana, México, porque obviamente es más barato. Pero después conocí a Dr. Smile y él me hizo un diseño diferente y la verdad es que estoy más contenta. Pero los que me hicieron en Tijuana me los hicieron súper bien y no me salió nada acá. A mí me fascinan los dientes como los tengo, me fascina mi sonrisa, estoy súper contenta. También es algo que me tenía bastante insegura. Y bueno, y nada, cuando me hice los dientes fui feliz. Si alguien tiene algún problema con su sonrisa, si alguien está indeciso en hacérselo o no hacérselo, yo la verdad que full se lo recomiendo. Yo estoy muy, muy, muy feliz, como se pueden dar cuenta. He dicho la palabra feliz y felicidad y contenta como 150 veces, pero ese es el punto yo creo. Cuando uno se hace un arreglo, cuando uno decide meterse a cirugía o hacer cualquier cosa que sea de su físico, que sea para arreglar su físico, tienes que estar muy, muy, muy contento y segurísimo de lo que quieres hacer. Ok, esas son las dos cosas que todo el mundo sabe, que todo el mundo sabe que me he hecho. Nada, o sea, es lo único que yo me he hecho. Después de nuestra belleza latina es lo único que yo me he hecho. O sea, no me he hecho absolutamente nada más. Todo el mundo dice que tengo, que me he puesto, bueno, no todo el mundo, mucha gente me comenta, que me he puesto, en plan de cachito, no, en plan de cachito no. ¿Cómo se llama lo de aquí? Esta cosa que no me acuerdo cómo se llama, pómulo. Que me he puesto pómulo y la verdad es que no, también hace falta ver a mis hermanas para darse cuenta que no me he puesto nada. Todas mis hermanas son así, pómulosas, o como se diga. Y qué más otra cosa que me hayan dicho, que me he hecho, me han dicho que me operé la nariz también, 150 mil veces y es completamente falso. Yo no me he operado la nariz después de nuestra belleza latina. Y les digo, no es una confesión, se los juro, o sea, nunca nadie me había preguntado. Todo el mundo siempre comenzaba, ¿qué te has hecho después de nuestra belleza latina? O, ¿qué te has hecho? Te ves muy diferente de cuando ganaste nuestra belleza latina. Y lo único diferente son los dientes y las bubis, porque el resto de ahí todo es igualito. La nariz sí me la operé, sí me la operé, pero no cuando ustedes creen. Yo me operé la nariz cuando tenía, en cuanto cumplí los 18 años, me la operé en Tijuana, México. Obviamente, pues ya saben, nosotros no teníamos mucho dinero. Mi papá, de repente en algún momento en Tijuana conoció a este cirujano plástico, creo que se llama Julio, no estoy segura, pero nada, habló con él y le dijo que tenía una hija. Y bueno, mi papá es médico y entre médicos hicieron ahí como un arreglo, lo que sea. Y me costó mi cirugía de nariz 750 dólares. Obviamente, para luego estar de, me puse a trabajar un montón y me pagué mi cirugía de nariz por 750 dólares, gracias a mi padre, que hizo unas trácalas con el doctor. Y, ¿qué pasa con mi nariz? ¿Por qué no me gustaba? Yo tenía un huesito aquí, un huesito sabroso que no me gustaba. Yo quería participar en Nuestra Belleza México y estéticamente no me favorecía mucho. Y nada, no era tampoco una cosa que me daba muchísima inseguridad, pero sí quería ir a Nuestra Belleza México al 100. Entonces, me la operé, les digo, me la operé cuando tenía 18 años, más después de Nuestra Belleza Latina, no me la he tocado. No me la he tocado y no me la tocaré. Mi nariz me gusta como está, me gusta como luce. Realmente, creo que luce bastante natural, pese a que la gente diga que uno, que me he hecho, que no me he hecho. Ahí están las tres, las únicas tres cosas que yo me he hecho en la cara y en el cuerpo. Estoy sumamente a favor, como se pueden dar cuenta, a las cirugías, a las cirugías que te hagan sentir bien. A toda aquella cosa que uno pueda hacer para darle seguridad, bienvenido sea. Hay muchísimas cosas de, obviamente, que uno va aprendiendo en el camino, que yo no sabía antes. Mi maquillaje, la manera en la que yo me maquillaba, la manera en la que me arreglaba el cabello, la manera en la que me sacaba la ceja, es muy diferente a lo que yo sé y a lo que he aprendido en el camino 11 años después. Obviamente, me arreglo diferente, me maquillo diferente, me dejé crecer la ceja. Son muchísimas cosas que uno aprende en 11 años y, aparte, también, el tiempo. No puedo tener la misma cara de niña que tenía hace 11 años al día de hoy. ¿Y qué más les puedo contar? Yo creo que es todo. Ahí les van las tres cosas, los tres arreglos que me he hecho. Y no sé si en un futuro algo me vaya a comenzar a molestar o lo que sea y decida yo arreglarme o lo que sea. Y no me va a dar vergüenza decírselos, no me va a dar miedo enfrentar eso porque considero que es algo súper normal, la verdad. Especialmente hoy en día, eso ya no es como que me hice una cirugía y la voy a esconder para nada. La verdad es que yo me cuido muchísimo, o sea, cuido mucho, hago mucho ejercicio, me hago muchísimas, muchísimos tratamientos en la piel. Me da mucho miedo el Botox porque veo a la gente cómo se empieza a deformar poco a poquito, por eso es que yo me cuido mucho la piel antes de necesitarlo. Me hago muchos faciales, aquí en casa voy a un dermatólogo que me está, que me, que pues ve mi piel y todo eso. Me fascina cuidarme, no tengo toda la vida cuidándome tampoco, o sea, yo tengo, si acaso, dos años cuidándome y mi piel ha cambiado muchísimo. Y yo me di cuenta que cuando uno comienza a ponerle atención a lo más importante que uno tiene, que es uno mismo, comienzas completamente a cambiar. Yo estoy muy feliz, muy satisfecha con lo que soy hoy en día, estoy muy satisfecha como luzco físicamente. A mí no me da vergüenza salir a la calle desmaquillada, no me da vergüenza, les digo, o sea, me pueden criticar todo lo que les dé la gana, diciéndome que estoy plana, que parezco paletera en bajada, me han dicho, porque pues tampoco tengo nada de pompis, pero así yo soy feliz. Yo estoy contenta, este, no, no tengo ningún problema en que me critiquen el cuerpo, que me critiquen la cara o que me critiquen esto, esto, otro. Ahí sí ya, yo la verdad es que ya sobre, yo creo que ya todas las cosas que yo tenía que hacer para sentirme bien, las he hecho, me siento muy, se me está bajando, miren, de las pocas boobies que tengo, se me baja la blusa, pero no me importa, así soy feliz. Hay muchas personas, muchas mujeres que les gustan las boobies grandes. Mis hermanas son felices con sus boobies grandes. Yo nunca lo fui, a mí me comenzaron a crecer y yo fui muy, 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 estaba muy inconforme, la verdad, con ellas. Entonces, por eso fue que decidí quitarmelas, con la nariz también, decidí hacerme la cirugía de nariz porque obviamente quería lucir bien cuando concursara en nuestra belleza México. Y pues los dientes, nada, o sea, los dientes era algo, eso iba porque iba. También en cuanto gané nuestra belleza latina fue una de las primeras cosas que hice. Y nada, y la verdad, bueno, es todo lo que tenía para contarles, ojalá y les haya gustado mi confesión. Es algo que yo creo que muy pocas personas saben cuando yo, aparte, ande, espérenme, antes, antes de terminar y antes de decirle que le den like o dislike. La cirugía de nariz es bien horrible, es bien horrible, se los juro. Ok, ¿cómo se les ocurre decir que me he operado la nariz de 11 años para acá si yo en 11 años me he parado de trabajar? No me les he perdido ni una semana. O sea, una cirugía de nariz es que parece que te agarran con un palo y te dan en la cara. O sea, se los juro, es horrible, es horrible, te moreteas bien asqueroso, es bien fea, es bien fea, bien fea, bien fea. No me arrepiento de haberme la hecho, pero si no me volveré a tocar. Es bien feo y no es algo que puedes hacer de un día para otro realmente. O sea, una cirugía de nariz es algo que tiene que tomar tiempo, mínimo dos meses. O sea, dos meses tienes que estar así sin que nadie te vea si no quieres que se den cuenta. Pero bueno, los que se han operado la nariz ya lo sabrán. A lo mejor el procedimiento que yo me hice, que fue lo del huesito, eso es lo que te provoca. Si a lo mejor es nada más un retoquito, pues no, pero a mí sí me fue bien, bien mal. Pero ok, pues es todo lo que les tenía que contar. Ojalá les haya gustado el video. Dale like si te gustó, dale dislike si no te gustó, dale subscribe si te encantó y dale subscribe si no te gustó. Porque a lo mejor el video de la próxima semana sí que te encanta. Antes de que se vayan, antes de que les diga peace out, les pido que dejen aquí en la caja de comentarios qué opinan de las cirugías, qué se harían, qué se han hecho, están contentos con las cirugías que se han hecho, qué opinan de lo que les acabo de confesar, sabían, no sabían, se habían imaginado, no se habían imaginado. Bueno, espero en sus comentarios, les mando muchas bestias, bendiciones. Peace out.